Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, se llevó a cabo la décima quinta edición de la carrera Imagen Kellogg's de la Ciudad de México con la asistencia de 5.500 participantes. Nira Curana nos tiene todos los detalles. Con cara de satisfacción y festejando metas personales, 5.500 corredores abarrotaron el Paseo de la Reforma para participar en la décimo quinta carrera Imagen Kellogg's en la Ciudad de México. Con una participación histórica, las playeras verdes que portaron los corredores se podían observar a lo largo de la explanada del Auditorio Nacional. 31 minutos y 58 segundos después arribó a la meta el ganador varonil, el keniano Emanuel Nagnat Charmer. Pero la ruta, muy buena ruta. La organización de la carrera, muy excelente. En la rama femenil, la vencedora fue Mayra Sánchez Vidal, que hizo un tiempo de 35.57 segundos y aseguró que estas competencias le sirven de preparación para el clasificatorio panamericano. Desde el sábado, los competidores llegaron al mismo lugar para recoger sus paquetes, en donde conocieron los pormenores del recorrido y las recomendaciones tanto deportivas como de salud para ser mejores atletas. Esperemos que en menos de una hora más, esperemos que entre 45 o 50 minutos, vamos a ver. La ruta está un poquito buena, algo pesada en los últimos cinco, pero ahí vamos a ver. Como cada año, no pudo faltar Kellogg's patrocinador oficial desde hace más de 10 años y Mr. Loki, quien da opciones saludables a los corredores. Comenzamos en el 2008, cuando buscamos de qué manera podíamos promocionar los productos y que tuviera una relación con el consumidor enfocada al bienestar y a la salud y le encontramos muy bien con los patrocinios de eventos como los que hace Imagen. En grupo, en parejas o solos, los participantes se mostraron contentos mientras iban llegando a la meta, la mayoría con tiempos entre los 50 minutos y una hora con 10. Todos cruzaban la meta con cara de satisfacción, algunos alzando los brazos y entre abrazos de sus amigos y familiares, informó Nina Curana. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.